nuevo entertainment entretenimiento para no hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo entertainment en esta ocasión nos encontramos en el segundo gameplay del canal y nos toca jugar un juego que aunque ya es popular desde hace como que será casi un mes o unas tres semanas tengo que decir y ya lo habíamos mencionado en otro vídeo nosotros tenemos jugándolo más tiempo antes de que se hiciera popular y ahora estamos muy molestos porque ya no dejan jugar porque se aturan los servidores pero ya saben que estoy hablando de among us y para ello para el día de hoy me acompañan todo un grupo de personas que ya conocen la mala mayoría tenemos al señor chui al señor tor como miembros del canal saluden por favor amigos que milagros ahora escucharnos por aquí tenemos al señor damián que regresa al canal como se encuentra sino también no se queja y también nos acompaña hoy el señor bueno empezamos por las mujeres claro la señorita brenda señorita jazz hola hola el señor lasco el señor abraham así cierto señor abraham también su nombre del canal lo había olvidado lo siento un viejo conocido un viejo conocido quien me falta el señor andrés y señor edgar amigos como están ya no ya fueron todos o me faltó presentar así ok 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 algo que comentarán desde que empezamos a jugar al parecer ya empezamos mal cuando se basta por el momento este señor las cubotores es que tiene experiencia haciendo las salas de among us se pueden hacer por favor y mandar el código no hablemos mientras que está lo normal digo si quieren contar algo pues no pasa nada nada más por recordar recuerden no reaccionar este cuando los maten o si mata nadie imposible yo siempre me quedo así medio calladito pero bueno y te ves más bonito ya de empezar gente déjenme déjenme avisarles que hubo un error al momento de grabar las últimas cuantas fueron tres o cuatro partidas se perdieron no tienes que mentirle a tu audiencia no tienes que mentirle a nuestros fans solamente di que no quisiste que la partida en la que salieron chui y brenda saliera y ya o sea no hay por qué mentirle te dio pena ajena pero te voy a mandar el juego de among us en 4k no mami dile que nos dijiste que los odias y ya tú vas a ser también de respaldo ok ok este pero no sé dónde estoy si como escucharon desgraciadamente se tuvo que ir el señor chui y la señorita brenda a ver a ver a ver a ver ya empezamos mal ya acabo de llegar a la emisión de electricidad y ya hay dos muertos quién es alomón y quién es el verde a ver a ver a ver a ver a ver a ok ok pero déjame defenderme primero yo estaba haciendo la misión esta de la como palanca eléctrica y quité la quité la no 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 se quitó la tarea sospecho de la mía íbamos también capitán y yo íbamos nosotros tres patos subimos por el puente de la descontaminación y nos fuimos dos tres a la electricidad está haciendo mi misión de desviar la corriente a no sé dónde tuviste alguien atrás de nosotros viste alguien atrás de nosotros es que había muchos pero ahora resulta eso de un impostor estamos a un lado del blanco es un error gente solo espero que ya no haya ningún problema con estas grabaciones se perdió media hora de juego aunque interesante no no dice no 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 dice no 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 esgar quien te mató confiesa a quien te mató ya ganamos como ganamos vía salomón saliente de la escotilla y me mató yo supongo que yo era el que el testigo y me mató en ese mismo momento y luego luego reportaste tú no sé cómo pero como no viste no sé cómo lo viste no sé cómo no viste no sé cómo no viste a ver cuantos somos ocho creo que somos todos no sí 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 de hecho el tiempo para matar está muy cortito casi mato allá me quitaron el placer de matar a ellas y a damián por qué acabó el juego justo cuando iba a matar ella sólo por eso hola qué pasó que ya descubrimos que eres sin importar no es que escuché a ellas mira hablar tú dices te sacamos ya o qué yo no te escuché hablar ah a como llego por ay que rápido ya o ¡Oh, pero qué pasó! ¿Qué pasó, Marta? Yo estaba con el Heavy Metal El Heavy Metal sabe que no soy yo Porque juntos reparamos la anomalía del reactor en friega Ok, a ver, ya estoy Yo iba saliendo del área médica A reparar la emergencia Y como dijeron que ya estaba, me regresé Ahora, ya estoy matado Y he estado por los ductos Yo estaba haciendo una tarea de las de ordenar cosas Diamantes, hojas Esa es la tarea que estaba haciendo Yo confío en Heavy Metal y el verde Porque ambos me dieron y pudieron matarme y no lo hicieron O acababan de matar, también O también puede ser Pero Heavy Metal estuvo mucho tiempo conmigo Entonces, para mí es o el capitán o Yasmin Yo acabo de descubrir que estaba muteado Yo estaba con el rojo Yo sospecho de Yas, Yas es muy rápido para matar ¡Oh, que no soy yo! Yo te iba a decir ahorita Algo en su voz me dijo Porque, ¿en dónde estaban los cuerpos? Yo encontré el de Damián Donde se entra para ir al rector Ok Te digo que iba a ir a la emergencia y ahí encontré el cuerpo Yasmin Heavy Metal Ay, ya aceptaron todos Espero que no me echan Adiós Adiós Oye, pero Le da más suspenso el juego El no saber quién es el impostor De hecho, bastante ¿Qué diablos? Ok Yeah Ya viste Ganilalo No quiero que te encontre un único lemón Estaba a punto de matarlo Para dejamos a solamente un Para 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 el contexto Para el contexto de lo que pasó Maté a Este ¿A quién? Un adobo Fue Damián Y yo lo reporté Sí, a Damián Maté a Damián Enfrente de Lalo Y Lalo creo que se pánicó No, no, no Paniqué Lo reporté a propósito Y yo me metí por un ducto Y yo dije No, no me quedo aquí Falta uno Oye, y si mejor lo dejamos ¿Bien? ¿Bien? Seguramente son sus No, ahí está Jazz Ya está viendo Jazz Faltaba Edgar Ya, ya, ya Ya metí Va, va Va, va, va Yo creo que 35 todavía Qué, qué lástima que se perdió Media hora de juego Por Dios Y estuvo bueno Y estuvo bueno eso Sí El sacrificio fue en pano El sacrificio de Abraham Abraham hizo un mega sacrificio Para que encontraran al impostor No, 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 no Pon el audio al menos Como El verde Sacó No, Andrés Al André Andrés, ¿estás ahí? No, no Sacaron a Andrés Andrés, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí Pero me salió a comenzar Monseja guate Y yo creo que en total Chade ¿Quién me puede? ¿Voy a comenzar a partir? Ya ¿Quién me puede? Es que no había ¿Qué dijeron? Me avisan Ok Sí, esto te dice Es para que te vamos a meter Ah, shit Ah, shit Nos vamos Llegan por ahí Ah, fuck Creí que no había Parado este No manches Ah, no mames Cuando entró el verde Si se había salido, ¿no? Ah, pero Como entró y se salió Lo sacaron Ajá Cuenta como muerto Lo pone muerto Ah, lo toma como muerto Ah, no mames Ajá Ok Yo apague la alarma Los primeros dígitos eran 26 Los demás ya no me acuerdo Y estoy perdido Yo fui que apagó la otra Estaba arriba Yo dije ¿Por qué te tardabas en reparar? Pero sabes que Yo me imagino Que lo que pasó Es que estabas viendo La flechita Y no te dejaba reparar ahí Entonces ya viste Sí, me tuve que dar Para la vuelta Yo la verdad Te tenía miedo Yo dije ¿Te metiste a la escotilla? No, nada más vi Que estabas pegado a la pared Sí, porque me indicaba La flecha que iba para allá Y te decidí que era al otro lado Bueno, a ver ¿Dónde encontraron el cuerpo? ¿Dónde? En el reactor ¿En qué parte? En qué parte Según que yo estaba en el reactor No, justo donde Esta salió un hito Te desinfectaste Ok, ya antes de entrar Ah, en la puerta Pero en la parte de abajo, ¿no? Porque íbamos Jasmine y yo En la parte de abajo Bueno, yo tenía miedo Que fuera Jasmine Entonces la estaba siguiendo Pero Y encontraron el cuerpo Justo cuando Me encontré Sí, sí, sí Es que nosotros íbamos abajo Y reporté entonces Ok Entonces es entre Lalo, Thor Yo fui que reparó Desde arriba Y estaba solo ¿Qué? Porque A ver Yo lo estoy diciendo Yo estaba en el reactor Que iba a salir A donde ellos dijen Porque ya acababa De hacer mi Ok, ok, ok No sé Yo fui que reparó De arriba Y yo estaba solo En el reactor No me parece haber visto A nadie más Eso Allá sí Bueno Los malos pueden reparar Las cosas Es que al inicio De la partida Todos estábamos en el reactor Según yo Y creo que Es muy probable Que la única forma En la que el lado Pudo haber reparado El oxígeno de arriba Es que usara una ventila Y la reparara ¿Por qué la reparara? De hecho yo no estaba En el reactor Yo no iba por allá Yo estaba en cafetería Y de ahí me pasé A arreglar Yo estaba en el jardín Yo estaba en el jardín Acababa de llegar Y estaba Yo estaba Bueno, yo fui al jardín Y nunca te vi bajar Oigan, ya vos Te está acabando Yo subí Yo subí Mira, yo no sé Pero si ¿Me viste? Yo no te vi Yo estaba en cafetería Y en cuanto empezó La emergencia Me subí También votó al lado También votó al lado Porque yo no lo he visto Porque estaba en cafetería ¿Qué? ¿Alguien más escuchó Algo en japonés? Estoy yo Tarareando Death Note ¿Qué? Estoy muerto Coincide que tarare Death Note Hijo de la ferada Oh Hola ¿Hola? Sí, era El título del video puede ser Impostor carriado por mi compañero Bueno, se va a unir el... Jugamos Among Us, termina mal Termino mal No sé, yo estoy malo siendo el malo Así que... Yo también por eso no me gusta ser el impostor Pero pues Teniendo un compañero es más fácil ¿Qué hacer entre dos? Lo no es el rojo Ahora es el rojo Por lo menos dan el color azul Es el altónico No, ¿a quién va a sacar? Ah, Edgar ¿Por qué? ¿Qué vi meta? ¿Por qué, Edgar? Un alma por otra alma Un alma por un alma Perdón, ¿Cuál es el suplito? No A ver No, no, vamos aafir A ver Te voy ¿Qué pasa? Ah Y Y Y Y Y Y Y Ay Y Escuche espectros No puede ser Ya mataron allí Ok, no sé dónde estoy Fue el rojo, yo lo vi Esa es mi única defensa Yo estaba con... ¿El rojo rojo? ¿O el rojo azul? Azul Yo estaba con Capitán Bueno, yo lo estaba siguiendo ¿Qué pasó? Sí, me estaba siguiendo No sé, pasé el puente Este de desinfección Y me metí a un cuarto Cuando salió la notificación Yo vi a Lalo Salir de cafetería Sí, ya estaba en cafetería Justamente por casualidad Hay una escotilla ¿El rojo qué dices a su favor? No lo he visto el rojo Yo sí lo vi, iba tras del asco De hecho, cuando salí a cafetería Sí, iba tras de mí Ah, entonces es Salomón Si los demás tienen cortadas Es Salomón Yo estaba en jardinería Lo acabo de decir Estaba en jardinería haciendo mi tarea ¿Alguien te vio? La de las plantitas La que está junto a alguien ¿Cómo que estabas ahí? Yo acabo de irme de ahí ¿Alguien te vio? Yo estaba ahí, no ¿Alguien te vio? Perfecto A los demás, todo el mundo los vio Yo estaba en jardinería Y de ahí me siguió el rojo El azul De jardinería Y no vi a Salomón No necesito ver a Abraham Para saber que se está riendo nerviosamente ¿Cómo estás viendo, Lalo? Me gusta por mí Y lo malo es que no sabemos Si esto es mi motor o no, pero... Se acaba de velatar Y lo agarra ¿Por qué no he hecho... Ni me estás viendo, Lalo? Pero... Te escucho y te conozco Estoy todavía de responder a tu impostor No te preocupes Todavía no... No ha perdido esta plantilla Aún El mensaje de este pantano Es que puedes vigilar al otro impostor Ah, que era el impostor Gracias Si bien lo confirmó Gracias No lo sabíamos Pero... Ya ves Sabía que era el impostor Bueno... Ahora es 100% confirmado Ay Y si fuiste tú el que hizo esa kill, ¿no, Abraham? O fue tu compañero No más quiere decir ¿Cómo se llama tu compañero? Si, no... Era el único Que no tenía coartada De hecho A la única persona que vi ahí Fue a Damian Pero sí se veía muy norteado Y ya se viste otra vez a matar a Yacin Ni porque es un mapa pequeño Ay, bueno... Híjole Tengo miedo 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 Ah, es temer Que somos todos Te hablan ok a donde me mataste vamos muchachos si se puede compran las tareas yo digo que es asco o sea capitán salió de rector junto con él yo estaba con ellos dos con capitán y con el rojo y en cuanto salí detrás de ellos el único que estaba muerto era el rojo yo digo que es capitán saliendo de rector o sea pasando el área de descontaminación ahí y luego luego estaba y él estaba contigo ok te voy a decir algo ¿sabes quién también estaba en rector con el rojo y conmigo? ¿con quién? Thor Thor estaba atrás de nosotros yo estoy seguro que quería matar al rojo pero yo estaba ahí literalmente cuidando al rojo o tal vez a mí esperaba que tal vez me siguiera el rojo y tal parece que se lo echó en rector ¿algo que decir Thor? yo digo que es ¿Thor? creo que le hablaron a Thor hace rato yo digo que votemos por Thor y si no es Thor es capitán luego 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 voten por mí me está inculpando es a Will me está inculpando es a Will claro o si no es Lalo pero sería un autor te juro que no soy yo yo digo que o es Thor o es capitán yo solo había capitán yo nunca había Thor pues él estaba atrás de nosotros te lo juro no sé yo estaba arreglando unos cables atrás de ustedes en la parte del humo ¿verdad? pasando a la parte del humo pasando a la parte del humo se lo mató oh hijo de su madre no lo debíamos dejar atrás ¿tú qué dices Damien? no sé yo no sé dónde estoy ¿por quién votaste Damien? ¿por Thor? le estaban diciendo que era Thor les juro que es Thor no ¿qué te pasa? deja de culparme yo iba a abogar por ti maldito enfermo por favor que sea Thor porque si no ya valimos Damien ¡Madre mía! ok es Lalo no soy yo es Asku no lo sé es Saul no lo voy a decir porque me sacó la llamada pero él estaba con nosotros y cuando yo me fui había un muerto Damien Damien corre corre de él déjate de él a ver yo no había me echaste la culpa yo te tengo que culpar a ti porque no me puedo defender porque la llamada pero ya estás muerto a mí no me importa no pude hablar en la llamada y les escribí por chat y no digo yo sí lo vi yo sí lo vi yo lo vi ¿es capitán? es capitán es capitán es también es Abul sáquenlo ALB pierda bueno ok voto por mí pero ya perdieron hijo de si no es Damien yo en ningún momento vi a Damien era Damien no me digas que era Damien por favor no me digas que era Damien jamás pensé que fuera él Damien nooo eres un monstruo Damien Saúl te pasaste neta te pasaste güey ¿por qué? ¿por qué me lo pasaste? güey eres un vendido eres un maldito no Abraham ya me voy una más Abraham una más Abraham ahorita estudias no necesitas estudiar no es que ya voy a cenar ahorita cenas no tienes hambre ahorita cenas ahorita cenas se puede hacer rápido puedes estar haciendo estas cenas bueno última pero háganlo rápido oigan ya me voy ahora sí ya me están llamando chale hasta aquí llegando no Abraham entonces hay que salirse y ser de un impostor bye 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 para el número de gente es muy poquita muchos impostor pues ya nadie nos faltaban dos ¿no? ah no ya somos todos Abraham salió? si Abraham salió Abraham salió y va a desconocer a alguien ahorita no no Andrés que profe y posiste el mapa grande no puede ser no puedo poner mapa a ver más conocido ya no hay respeto para que haya variación en el video ah sí la neta fue mi culpa que se perdieran tantos chale puedes aprovechar también a grabar al menos las primeras partidas la próxima vez que juguemos y ya después bueno los demás es que fíjate que se iba a hacer la vez anterior pero como de por sí hubo muchos problemas para que se metieran luego que a mí me sacó durante una hora y así pues no 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 sí sí ¿verdad? vaya esa fue una victoria muy rápida se ve demasiado rápido entonces eso significa una sola cosa aumentar kill cooldown las Q ¿por qué estabas oyendo de mí? porque te vi a salir de ahí y yo dije no esto me da mal yo no te vi no ya quédate una más por favor para que se meta Andrés bueno la última última espera espera no 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 ya empezó la partida espérense ¿ya empezó la partida? ya ok este el que sea el asesino diga quién es y votamos por él enseguida y bueno mate a alguien votamos por él ya yo soy ya mátame matas bien no tú tienes que votar bien matas bien vamos a votar luego luego ¿y por qué a mí? porque marcó un número desconocido gente gente di que fue ya a mí fue ya fue ya fue ya la abuela la abuela la mamá de María Fernández no fui yo ya voten por mí Andrés ¿con quién hablas? fue ya voten por ya voten por ya mi hijo es que mi hija está muy mala y Cristina Andrés ¿quién está? Andrés Andrés apaga el micrófono ¿saben qué es lo que pasó? les voy a explicar algo que está pasando con Andrés es que cree que está muteado pero lo que muteó fue los audífonos de él no es que sí estamos mandando a poco de que oigan buen contenido buen contenido que sigue armando y yo de no yo soy Andrés oigan creo que podemos mutear a Andrés ¿eh? este sí se puede mutear pero métanlo mejor no lo muteen ¿qué anda? Andrés rápido Andrés métete a la partida para jugar una última ok es que se me fue bien cagado porque marcó por teléfono ya escuchamos la historia escuchamos tu historia no te preocupes ya se me fue bien cagado güey porque yo así de ah no sí lo siento mucho Andrés métete rápido la partida para jugar una última ay ay ya me fue ya inicia 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 rápida rápida eh no sacó nadie buena esta es la buena super contenido y todo ah se me había olvidado que era en este mapa eso lo hace interesante la misión del laberinto está imposible amigo no lo voy a hacer perdón ¿qué? ¿quién dijo eso? ¿quién dijo que no va a hacer algo? tienes que mono mono papapapaparopo ¿qué? esta yasmina está explicándole el juego a sus papas una vez una vez que todos completan sus tareas ¿ganan los que no son importadores? ¿o sigue el juego? si completamos nuestras tareas los que son inocentes ganan los inocentes el impostor tiene que matar a todos antes de que el juego pase ¡ah! ¡ah! ¡qué bien! ¡ah! ¡ah! ¿Qué ha pasado aquí? Cangos Conté a la azul Felipe Seguramente Toribio Toribio, ¿no? Se escondió ahí en la coladera Yo acabo Yo estoy en un lugar Pasando un laguito de lava Y vi a alguien Pero no sé quién estaba conmigo Yo estaba hasta abajo A la izquierda En la misión esta de las Son como cosas de agua Que son como timones No entendí la misión Entonces me tardé un ratito ahí Pero ahí estaba yo No vi nada Yo estaba con Laszlo En la parte de Aquí Hasta abajo para la derecha Esa es donde Pasaron por unas Puertas que te descontaminan Y él Se fue hacia la izquierda Y yo me quedé ahí Descarregando Andrés Algo me dice Que es Yasmín Porque aquí todos hablaron Y estaban juntos Yasmín ha hablado Y se puede descontar De una coladera Yo encontré solito A Thor No Yo digo que el wey Es Andrés O es Yes Yo lo reporté ¿Por qué Mía va a ser yo? ¿Por qué? Si lo puede reportar Porque tal vez Sentiste el peligro De que alguien Pudo haberte visto Y lo reportaste Y aparte Estabas haciendo mis tareas ¿Qué tareas hacías? ¿Qué tareas? Ajá Y justo ahí Pucharon el botón Cuando yo empezaba A hacer otra tareita Yo me tomo Voy a subir Voy a subir Oh Dios mío Matando a Thor Oh Dios mío ¿Estabas lleno de gusanos Thor? No, no digas eso No puedes decir Si estabas en gusanos o no ¿Por qué, Raúl? ¿Te preocupa o qué? ¿Tienes miedo de que te haga O que te haga Solo para la gente Diría que Thor Tiene la mala suerte De que siempre Lo matan Y tarda mucho En encontrarlo Si en realidad Le toca ser el impostor Generalmente Lo matan primero Eso es lo que pasa Generalmente Es el Abraham Que se va a hacer raro Así que ya saben Si Thor muere primero Probablemente es Abraham Lástima que Abraham No está para sospechar de Changos Y entonces Termina en tareas Termina en tareas Lalo no puede ser Porque veo que hizo Sus tareas Así que Está bien Acabamos sus tareas No está la orden Oye como La fija Lalo no puede ser No está la orden No está la orden Levanta Sánat Creo que esta ha sido la partida más silenciosa Sí, ¿verdad? Todos están bien concentrados Eh, yo nada, ya me... Pozole Pozole Ay, sí, Pozole Por tres, por cuatro Bueno, hicieron Pozole y creo que Tomás Mejor To ya se desconectó, pero... Toribio ¿Vas a querer que le diga que me mataste o qué? Encontré el negro El negro siempre muere el primero y fue el tercero Estaba checando vitales ¡Ah, sospechoso! ¿Qué? Estaba checando vitales y vi que el negro estaba muerto Y entonces me puse a buscarlo y no tuve que buscar mucho Lo encontré en el cuarto de abajo de donde hacemos la sala de votación Donde está como una pantalla de DVD Saltando, esté rebotando Yo digo que es Damián No mami No, Damián, yo acabo de ver a pasar a Damián ¿Ah, el azul? Y pasó al lado mío y no, no hizo nada Sí, yo estaba en seguridad Damián no se ve más sospechoso Yo vi al lado haciendo sus tareas, así que también al lado no pudo haber sido ¿Sospecho de Yasmín? ¿O de Capitán? ¿O de Capitán? ¿O de Capitán? ¿O de Capitán? Yo no, yo he estado con Capitán todo el tiempo y confío en él Entonces Damián Yo no puedo haber sido ni tú Lalo porque tú estabas haciendo tu tarea Yo sí te vi Yo digo que es Damián Bueno, no se veía más Damián para mí ha sido el más sospechoso Y vota por mí, maldita No puedo inculparme He sacado al monstruo Ah, no estás de opción Ah, yeeey Les dije que era Damián Se veía muy sospechoso Rata traicionera Estaba atrás de mí Y se quedó como 20 minutos atrás de mí Y esperó estar solo Estoy seguro que trató de matarme dos veces No, nunca te vi Estuve contigo muchas veces, Damián Ah, ¿sí? Y me pareciste muy... Bye, bye Cuídate ya Aprovecho Y no, mira, de hecho, este Cuando te baté Era porque estaba perdido Y andaba viendo quién estaba De repente vio un Nelo ¡Ah, aquí está el Nelo! El primero es morir Escusas, escusas Ok, gente Yo creo que esta ya también es mi última Pero... ¿Vas a jugar una más? Necesitamos más Necesitamos muy poquitos Sí, es que somos ya muy poquitos Por eso me quedo una más Porque si me salgo ya no voy a ganar Pero en este mismo pan Pues es que somos muy poquitos No, pongan el de la nave Este sí lo conozco Este sí puedo hacer la tarea A dos Ah, pues aquí me mataste re bien, eh Yo solo digo eso Solo maté a uno, ¿no? Pues a mí me mataste, no sé Mataste a dos Sí, solo maté a uno ¿Ah, sí? ¿A quién me maté? A Thor A mí Ah, sí es cierto, perdón No, es que él dispara y olvida, eh Ni se fija Para tener la conciencia limpia No te apures, doña Eso significa que no era personal No te apures Ok, ok No sé, yo veo solamente a Thor Y digo que es Lalo ¿Qué? Yo ya entré ¿Qué es eso? Hay que matarlo, él es el asesino Es muy diferente Sí, sí, sí A lo mejor tú te refieres a la otra A la que estábamos en otras partidas Con una tableta 64 rigas y ya RAM No, 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 rigas y ya El cancillo Que si no jugan mis dos pantallas cortas No veo O una por favor O una por favor Ya me lo hicieron en repleto una vez Cuando dije nada más que estaba jugando en combo Jugué con Carla y luego, luego nada más porque estaba jugando en combo Ay, sí, sí, yo me lo compré Y yo dije, pues sí, yo sí Me lo compré y no No ¿Qué onda? Y me... Y me sacaban nada más por eso Oigan, ¿por qué están tan callados? Estoy concentrando porque sospecho de muchos Estoy haciendo la ambición esta de... Ah no, no sé ¿Qué onda? 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 Mataron al nuevo Bueno, ya podemos hablar Es Damián, es Damián Maldita sea Damián, lo vimos entrar Lo vimos entrar, matar en la cabina Y bueno, lo descubrimos Y ya no estaba Damián ¿Estás de acuerdo? Yo estaba pegado a este Urban Rock Obviamente a este Bueno, a Raz Y pues Vimos a entrar a Damián justo a la cabina De tipo la cabina donde manejan Y pues Yo he estado con Tor casi todo el tiempo No, Damián Entraste Entramos, no estás y hay un muerto Qué casualidad que matan al nuevo Adiós Damián ¿Qué hicieron? ¿Cuántos impostores Sabía? Ya, ya era Damián Bueno, sí, sí, sí Oigan Chicos Yo también ya me voy Pero Pero estuvo bueno Estuvo bueno Aquí se rompió una jerga Y todos Y saludos para el streaming Ok Saludos para el streaming Déjenme despedirme Aquí todos pegaditos Al lado para hacer el saludo ¿No? Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Lamento la media hora de partida Que se perdió Lamentablemente La señorita Brenda Y Chuy Quedaron fuera del video Pero prometemos traerlos para otro Si les gustó Bien, dale a la mente arriba Compartir Suscribirse Y me faltó algo Estoy seguro que me faltó algo Damián, sigues ahí Comentar Así comentar ¿Qué más quieren ver en el canal? Exactamente Se aceptan sugerencias de cualquier juego Y si no estás suscrito Suscríbete Y dale a la campanita Para que te llegue el contenido Lo más pronto posible Muchas gracias Y sigan nuestras redes sociales ¿El video no te gustó? Si no te gustó Pues por lo menos rólalo A ver si alguien sí te gusta No, no, no Es que mira Si el video no te gustó Dale dos veces al botón de dislike Y sigan nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Ya sin nada más que comentar Aquí nos despedimos Yo soy Dado Fonseca ¿Quién queda? ¿Dónde está más? Raz No sé qué estamos haciendo Despidiéndonos Veo que también siguen el juego Pero no se despiden En fin Y nos vemos en el próximo No olvides que te has apagado el puto mito Pues despídete También Jimena Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!